Excelente inicio de semana informando para Leoncito Pensiones. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de lo que les interesa a ustedes pensionados. Estamos hablando de la pensión mínima garantizada para los pensionados SIMS y también para los SISTE, pero nos vamos a enfocar en los pensionados SIMS. Así es que vamos a checar bien esas dos leyes, tanto la 73 como la 97. No se vayan, está interesante. Comenzamos. Pues ya avisaron que se metió una reforma no a pensiones en este caso. Estamos hablando de una reforma al salario, al salario mínimo garantizado para trabajadores del Estado. En este caso estamos hablando de ISTE, en este caso, pero enfocado a los trabajadores, no a los pensionados. Entonces, pues estamos hablando de los salarios, salarios a las enfermeras que trabajan en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el ISTE. Estamos hablando de los policías, estamos hablando de trabajadores del Estado. Todos los trabajadores del Estado no podrán ganar un salario mínimo. ¿De qué? ¿De un salario mínimo que va corriendo actualmente, que serían 7500 en este 2024? Pues no, estamos hablando de 16,777 pesos. Es el salario promedio de los que están cotizando en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es un salario buenísimo. Cualquiera quisiera tener ese salario. Muchísima gente. La pregunta es, así que padre. Bueno, pero déjenme decirles que ya pasó a la Cámara de Senadores, de Diputados, perdón, que es la primera, la grande, y ya está aprobado. Pero solo ya en la siguiente legislatura que le va a tocar a Claudia Sheinbaum va a pasar a la Cámara de Senadores para que ya se haga constitucional. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ojalá y ese fuera el salario mínimo de toda la gente en México, incluyendo los que, pues los que no están en el INSS ni en el ISTE. Estamos hablando de los que trabajan informalmente, pero la realidad no es esa. Y la pregunta es, ¿qué padre? 16,777. ¿Qué pasa con las viejas pensiones de esos mismos trabajadores, pero que ya se pensionaron hace añísimos, que recibieron hasta su... Bueno, pues vamos a dividir en este caso de una vez para comenzar. Resulta que existen dos leyes. Una ley que es la 1973, que pues prácticamente nació en el año 73, 1973, que estaba de presidente el licenciado Luis Echeverría Álvarez. Entonces, venían de la broncota del 68, entonces que estaba Ordaz, pues resulta que al siguiente sexenio quedó tan lastimado el gobierno por esos movimientos, por esos asesinatos que se hicieron en el 68, que trataron de sacarse la espinita y crearon muchas cosas en ese momento. Nació el Infonavit y también nació esta ley 1973, que del IMSS. El IMSS nació en el 43 aproximadamente, pero esta ley 73 nació ahí, con Luis Echeverría Álvarez. Bueno, pues resulta que esta ley lo que decía es que, pues que te iban a pensionar con tu salario, con el salario mínimo, con el último, perdón, con el último salario que habías tenido en promedio de tus últimos cinco años. Así estaba funcionando esa ley 73, entonces, dependiendo de tus semanas que tenías, que las mínimas que se necesitaban eran 500, de que estamos hablando traducido en años de servicio, años de cotización al Instituto Mexicano del Seguro Social, pues estamos hablando de 10 años. Bueno, pues resulta que esa ley funcionó bien para los que se iban pensionando, pero el problema vino cuando se metieron las sumas, cuando ya los aumentos eran en función de lo que es la inflación, se fueron devaluando. ¿Quién lo nota más? Por los que están con más años de pensión ya. Al principio rendía muy bien porque era, pues lo que venían ganando cuando salieron, era como salir de trabajar, dejar de trabajar, dedicarte a hacer lo que querías y seguir recibiendo tu salario. Bueno, pues resulta que empezaron a chillar en todo el mundo lo que es el grupo de los conservadores que ya no alcanzaba para las pensiones y vislumbraban que en el futuro menos se iban a alcanzar. Pues, ¿cómo van a alcanzar si los gobiernos se hacían cada vez más una monarquía? ¿De qué estamos hablando? De huevones que estiran la mano y que viven de lujo y solo sacan dinero de dónde. No trabajan esos huevones, es la realidad. Solo trabajan recogiendo los impuestos de los de abajo, del pueblo. Y eso es lo que ha existido en México desde hace muchísimas décadas, tristemente. Si no es que todo el tiempo, desde que llegaron los españoles. Entonces, bueno, pues resulta que llegó un hombre muy inteligente que viene también del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Bueno, pues resulta que llegó a la presidencia el famosísimo Ernesto Zedillo Ponce. ¿Qué hizo? Pues ya reformó la ley 73 del IMSS y la convirtió en la 97, que empezó a funcionar a partir del primero de julio del año 97. Todo el que se pensionara en esa, que cotizara a partir de ese primero de julio del 97, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya no pertenecía a la ley 73, pertenecía a la ley 97. ¿Qué iba a pasar en términos generales? Porque nacieron ahí las Afores. Pues resulta que ya no iba a pagar el gobierno, sino se iba a pagar directamente de lo que ahorraba el, entre el que pagaba los salarios, que en este caso eran los dueños de las empresas, y lo que juntaba el trabajador. ¿Y todo lo administraba el gobierno? No, ya tampoco. Ahora lo iba a administrar los bancos particulares, empresas particulares. Y así fue como nacieron las Afores. Nadie pegó de gritos, porque en ese momento nadie se estaba pensionando por esa ley. Pero pasaron los años, y resulta que los que se estaban pensionando, cuando llegó Andrés Manuel López Obrador en el 2018, los que ya se estaban empezando a pensionar por esa ley, estaban recibiendo el 30% de su salario último. Imagínense, una verdadera desgracia. Y si así era el principio de tu pensión, imagínate cuando pasaran 5, 10, 15 o 20 años. Pues muchísimo peor que lo que estaba ya la ley 73. Llega Andrés Manuel López Obrador, ¿y qué hace? Quiero ayudar. ¿Cómo? Pues tiene que pactar, no lo puede hacer solo el gobierno, tiene que pactar con los empleadores, o sea, las empresas, con los sindicatos, y con los mismos representantes de los trabajadores. ¿Para qué? Pues para mejorar esas condiciones. ¿Qué logra? Pues logra que en lugar de que sea un 30% de tu salario último, lo que te den de pensión, que suba un 60%. Eso logra en el 2018, 2019, por ahí así. ¿Y qué más? Bueno, pues que en lugar de que te estés necesitando para pensionarte, 1,250 semanas solo necesitarás 1,000. Que a partir de que se decidió esa nueva regla, esa nueva reforma, pues se tuvo que ser gradual cada año, alrededor de 25 semanas, iba aumentando desde las 500, perdón, desde 750, que es como comenzó, cuando se reformó esa ley, 750 semanas se necesitaban en ese año, y ahorita la fecha ya va aproximadamente, necesitas 850 semanas. ¿De qué estamos hablando? Pues que en el 2030 aproximadamente, se van a, y en adelante, se van a necesitar 1,000 semanas. Eso es lo que logró bajar Andrés Manuel López Obrador, o sea, 250 semanas menos en total. Bueno, ¿qué significa esto? Pues que vas a necesitar, para poderte pensionar por ley 97, 20 años de trabajo como mínimo. Recuerden que las 73 se necesitaban 500 semanas, que son 10 años como mínimo. Bueno, pues un verdadero desastre por donde le veas, pero esa fue la forma en que Andrés Manuel López Obrador, mejoró las pensiones de los nuevos pensionados, hasta ese momento. Ahora, ¿qué hizo AMLO para mejorar, a los que ya estaban pensionados? Podrían decir que nada, que no ha hecho nada a la fecha, pues sí lo hizo. Les dio pensión bienestar también, no solo a los que no tenían IMSS e ISTE, sino también a los de IMSS e ISTE de 65 y más años. Así es como está ahorita hasta la fecha, aunque Clara Brugada ya va a dar 60 y más en la Ciudad de México, y también a IMSS y a ISTE. Esos son excelentes noticias, pero aún así, se queda mucho a deber. Bueno, pues hoy en día, en el 2024, el presidente crea el fondo de pensiones. Ese fondo de pensiones, ¿a quién beneficia? A los ya pensionados, a las pensiones viejitas, aún no. No han dicho nada. Ese fondo es para nuevas pensiones, para mejorar todavía más a la ley 97, para tratar de acercarla a lo que era la 73. ¿De qué estamos hablando? Que aunque no van a poderse jubilar con 500 semanas, sino con 1000 semanas, o sea, 20 años de trabajo cotizando al IMSS, pues resulta que ya van a poder llevarse su sueldo último que estaban ganando. O sea, lo que pasaba en la ley 73, salir de trabajar y seguir recibiendo tu salario, ya sin ir a trabajar. Qué maravilla, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que les va a pasar lo mismo que la ley 73. ¿Qué es? Se va a ir devaluando, porque el crecimiento que van a dar, el aumento que van a dar anual, va a ser sólo el de la inflación. Una inflación que realmente no es realista, sino no se devaluarían las pensiones como se han venido devaluando. Bueno, pues ahí tenemos un grave problema que se tiene que solucionar y que aquí en este canal y muchos de los canales hermanos que tenemos, pues estamos tratando de presionar a que se cree una pensión mínima garantizada para los ya pensionados. Ni siquiera estamos exigiendo esos 16,777 pesos como pensión mínima que serían justísimos, sino empezar con un salario mínimo. Que ningún pensionado de México de INSEISTE que ya se haya pensionado en el año que se les dé la gana, en el que sea, que tenga un día, que tenga cinco años, 10, 20, 30 años de pensionado, que ninguno reciba menos de un salario mínimo, que en este 2024 estaríamos hablando de 7,500 pesos. ¿A quién beneficiaría increíblemente a 80% de los pensionados en todo el país? Así es que, pues ahí es donde estamos en este momento. De donde, según yo, según yo, que estoy tratando de visionar lo que va a pasar, ese nuevo fondo de pensiones que ahorita se utiliza solo para pensiones nuevas, se va a servir para poder crear ese pago o esa pensión mínima garantizada para los pensionados INSEISTE de pensiones viejitas. Eso sería maravilloso, sería un gran paso. No compensa totalmente, definitivamente, pero sería un gran paso para restaurar el daño creado a las pensiones INSEISTE. INSEISTE también en todo el país. Así es que amigos, seguiremos abogando por ello. Estamos cerca de entrar a las mañaneras. Vamos a tratar de ser constantes, en estar presionando. Ojalá y lo podríamos hacer todavía con Andrés Manuel López Obrador, pero si no, lo vamos a hacer directamente con Claudia Sheinbaum. Digo cerca porque también Vaquita Política está presionando para llegar a ese objetivo. Estamos luchando y lo que queremos hacer es llevar la voz de ustedes, sus necesidades de ustedes, a ese nivel de comunicación directa, pues con el que más puede ayudar en este problema. Bueno amigos, ya me extendí un poquito. Espero que no me haya hecho muchas bolas y pues vamos a seguir hablando del tema. No lo vamos a soltar. Así como no soltamos 60 y más y ahora ya prácticamente se está convirtiendo en una realidad que próximamente, después de la Ciudad de México, va a empezar a, se va a llevar a todo el país, pero se va a empezar en la Ciudad de México por cuestiones de presupuesto, solo por eso. Ah, olvidaba decirles, ¿de dónde va a salir ese dinero? Del fondo de pensiones. ¿De dónde sale el dinero para alimentar al fondo de pensiones? Se va a tomar de un porcentaje de todos los negocios del gobierno, del tren transoceánico, del tren maya, de las mismas puertos, puertos del país, de las fronteras, para devolverle al pueblo lo robado de ese fondo también y de los mismos impuestos que se recaudan en el país. Así es que amigos, son buenas noticias, la 4T va adelante y nosotros no vamos a dejar que este tema tan importante se olvide. Así es que nos vemos en el próximo video, suscríbanse, denme un like y vean todos nuestros canales. Bendiciones muchísimas, muchísima salud, nos vemos en el próximo. Bendiciones a Dios. 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 Gracias.